Puedes perdonar que fui yo, el que no te supo tratar, y sé que yo Te descubro en nuestro amor, que te vi amar, y comprenderte un poco más Que fui yo, el que a ti te hizo llorar, y sin querer, así de tu corazón Y ahora que ya todo está, te conozco mi error, y te pido perdón Si hubieras la oportunidad, podría empezar, nuestra historia cambiar, ¿para quién? Tus ojos vi, el dolor que hay en ti, siento que, tú también quieres volver, no sé por qué Y ahora que ya todo está, te conozco mi error, y te pido perdón Si hubieras la oportunidad, podría empezar, nuestra historia cambiar, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Quiero olvidar lo que pasó, solo quiero amarte Eres mi abuelo, y dame otra oportunidad Y te prometo, eres mi abuelo, y dame otra oportunidad Y te prometo, no vuelvo a fallar Quiero olvidar lo que pasó, solo quiero amarte Eres mi abuelo, y dame otra oportunidad Y te prometo, no vuelvo a fallar ¡Viviada! ¡Vivo de vida! ¡Vivo de vida! y 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